Hola, ¿qué tal? Hoy una ampliación a ese vídeo que tenéis por aquí, que son mis tres primeros errores en fotografía de stock. Hoy os voy a contar cinco errores más que he cometido en fotografía de stock. ¡Vamos al tema! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy te voy a contar otros cinco errores que he cometido haciendo fotografía de stock. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. Antes de empezar, decirte que mis agencias preferidas son Shutter, Adobe y Freepik y os dejo los enlaces por si queréis intentar entrar a cualquiera de esas tres. La que mejor va sin duda alguna es Freepik, que realmente me está dejando un dinerito, pero es la más difícil de entrar. Así que si tienes ganas y te animas, pues inténtalo. Abajo te dejo un enlace. Muy bien, y ahora te voy a contar uno de mis últimos errores que me está pasando mucho y me está pasando en una agencia en particular que es Shutterstock. O Shooterstock, como le quieras llamar. El tema, lo que me está pasando en Shutter, es que últimamente me aparecen muchas fotos con Noise and Film Grain. O sea que tiene ruido y grano, supuestamente, en la foto. Es un poco algún problema que está teniendo directamente el robot de Shutterstock. Y explico por qué. Últimamente Shutter está haciendo todas las revisiones con un robotito, o sea, un programita, un bot. Y ese robot, yo creo que es pariente cercano de vender el robot de Futurama porque está un poco borracho. Y explico por qué mi deducción. Y es porque muchas veces envío una sesión de seis fotos, todas tiradas de la misma manera, con el mismo ISO, la misma velocidad y la misma apertura. Y me rechazan tres y me aceptan dos. Entonces, no hay mucho que poder hacer. Alguna gente lo que tiende a hacer en ese caso es volverlas a reenviar o pedir que las revise un humanoide. Pero bueno, normalmente no tienes mucho que hacer. Sigue adelante, que te entran perfectamente en otras agencias sin ningún problema. El segundo error que he cometido cuando estaba empezando con el tema del stock es volverme loco con el tema de las agencias. ¿Qué significa volverte loco? Y es sencillamente que estás viendo que hay una cantidad de agencias para vender fotografías de stock. Y dices, bueno, voy a empezar a trabajar con esta, con esta otra, con este, con este, con esta. Y al fin y al cabo, todas esas agencias venden muy, pero muy poquito. Por lo cual, el tiempo invertido en subir las imágenes y luego ponerle los property o los model releases y todo este tipo de cosas, realmente no te valen la pena. Yo en este caso, últimamente estoy trabajando con muy, muy poquitas, muy, muy poquitas agencias. Estoy trabajando primero que nada con Freepik, con Shutterstock, con Adobe. Y bueno, después tengo una cuarta agencia, digamos, que de las pequeñitas es la que mejor me funcionaba. Y solo me quedé con esa, que es DepositFotos. Y muy de vez en cuando le subo fotos también a iStock. Pero ten en cuenta que para mí no vale realmente la pena tener muchas agencias. Quédate con las que tres o cuatro que te vendan más, porque ya te digo, entre las tres principales para mí venden el 95% o el 96% de todas mis ventas. Entonces ya solamente con Shutter, Freepik y Adobe Stock yo estaría más que contento. Lo demás es caldería. No vale la pena. Si quieres que te cuente cuál ha sido mi error principal cuando estaba empezando con esto del stock a subir fotos, es que muchas veces no le prestaba demasiada atención a las palabras claves. Entonces, ¿qué es uno de mis mayores fallos? Es poner las palabras claves que te da el propio sitio web. Por ejemplo, subía las fotos a Shutter y en Shutterstock había una sugerencia de palabras claves. Yo le daba que sí a todos y ya está. Eso lo lamento muchísimo, porque al igual que el robot para la revisión es muy vendor, pues la sugerencia de palabras claves que te da, algunas son correctas y otras no tienen nada que ver. Entonces yo no me tomaba el tiempo de ver si estaban bien o estaban mal. Yo simplemente le daba agregar todas las palabras claves, porque pensaba que cuanto más palabras claves mejor. Y después me daba cuenta, después me di cuenta con el tiempo, cuando empecé a revisar porfolio hacia atrás, que hay algunas palabras que no tenían nada que ver con la foto original. Entonces hay que tomarse el tiempo para poner las palabras claves. En mi canal de Patreon tienes, si quieres, un vídeo donde explico la mejor forma de poner palabras claves. Es una forma bastante elaborada, totalmente gratis, con programas totalmente gratis y todo. Pero eso va a hacer que, por ejemplo, pueda subir una foto y venderla en el mismo día, porque realmente eso me ha pasado por tener muy bien puestitas las palabras claves. Fundamental, 50% una buena foto y 50% hacer un buen trabajo en palabras claves. No le hagas caso a las palabras claves que te ofrecen ni Shatter ni Adobe. Tómate el tiempo, hazlo con XPix o cualquier otra herramienta. Y si quieres, una forma más elaborada, pues ves al canal de Patreon y ahí podrás ver más opciones. Y bueno, hace no mucho decidí poder poner alguna cosita también en iStock. Y empecé a mandar fotografías a iStock porque descubrí una plataforma que se llama QHero, que es una forma más eficiente de poder subir a iStock imágenes. Pero me encontré con una sorpresa. En iStock de vez en cuando te dicen que el model release no es válido. ¿Por qué? Porque yo lo hacía con una aplicación que se llama Releases. Entonces, si no sabes de lo que estoy hablando, hay un vídeo en mi canal donde te dice cómo rellenar las autorizaciones de modelo. Y hablo sobre dos aplicaciones para el móvil con las cuales yo relleno los model release. Y esas son, releases es una y la otra es easy release. ¿Vale? Entonces, yo siempre trabajo con releases. Y en iStock subo las autorizaciones de modelo. De cada 15 sesiones, dos me dicen que la autorización de modelo no es válida porque solamente te aceptan autorizaciones de modelos realizadas con easy release. Es muy raro porque todas las subo con las autorizaciones de release y casi todas me las aceptan. Pero de vez en cuando me dice que na na na. Así que, bueno, si puedes trabajar con easy release te hará la vida más fácil si quieres trabajar con iStock. Por último, si quieres, tienes la opción de hacer algo más editorial. ¿Qué es la fotografía de IStock editorial? Pues sencillamente aquella foto a la que no tienes ni que quitarle los logos ni tener los permisos de la gente para poder subirlas a IStock. Por ejemplo, hay una manifestación y tú vas y haces fotos a los manifestantes. Hay un concierto y vas y haces fotos en un concierto. Y todo ese tipo de cosas, pues puedes subirlo como contenido editorial. Entonces, yo lo que me estoy arrepintiendo es de no haber generado más contenido editorial porque he estado en dos o tres cosas que han sido interesantes. Como por ejemplo, los San Fermines o he estado en el Mobile World Congress y he subido algunas fotos de esos eventos y la verdad que se han vendido. Entonces, si tienes la posibilidad de subir contenido editorial, no te pierdas esa oportunidad porque también de vez en cuando puede caerte alguna ventita. Entonces, si vas siempre con la cámara encima y ves algo que pueda llamar la atención o que sea noticiable, pues hazle una foto y súbela. La web que te permite hacer esto es sin duda Shutterstock. Adobe Stock no te lo permite hacer. Tiene una forma de contenido editorial, pero vamos, está muy lejos de ser lo que te permite hacer Shutter. Y la otra que tienes también, si quieres contenido editorial, puede ser iStock. Muy bien gente, esta vez un vídeo cortito hablando de fotografía de esto que ya hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo de los normales que hacía antes aquí en el canal por esto del coronavirus. Que hemos estado, bueno, mucho tiempo haciendo entrevistas y otras cosas. Espero que te sirvan todos estos nuevos tips para que no cometas los mismos errores que comité yo. Y cualquier cosa, me dejas un comentario aquí en la caja de comentarios en YouTube. Muchísimas gracias por mirar el vídeo. Si te ha gustado, dale un clic a me gusta, comparte. Y por supuesto, si quieres, suscríbete al canal y dale a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres. Muchas gracias. Gracias.